Un instante hablamos de lo que había sido el encuentro en San Juan entre San Martín y River Bueno, tenemos el testimonio de Gonzalo Prospiri, defensor justamente del conjunto sanjuanino ¿Cómo va Gonzalo? Luciano Castañares y todo Gambetta te saluda ¿Cómo va? Todo bien, todo tranquilo Mejor así, arrancando por el partido de anoche, hicieron una buena labor en general pero bueno, no les alcanzó como para ni siquiera quedarse con un punto ¿Qué satisfacción te dejó a vos? Sí, 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 creo que por ahí los primeros dos goles de arranque fue difícil después de revertirlo creo que hicimos a partir de ahí, hicimos un gran partido, lo llevamos por delante arriba tuvimos muchas ocasiones de goles, pero bueno, el fútbol es así después, a lo último hay un error mío, por ahí termina, faltaban dos minutos por ahí podíamos haber tenido una chance más de empatar, pero bueno ellos ya habían tenido un par de contras y nos habíamos salvado y ya estábamos, creo que hicimos un esfuerzo, tuvimos que doblegar esfuerzo para tratar de volver a poner el partido en empate por lo menos y creo que eso al final se vio que terminamos todas calambrados Sí, se vio en varias oportunidades el cansancio por el buen rendimiento que demostraron durante esos 90 minutos como bien decía, estuvieron varias jugadas claras para descontar cuando iban 2-1 2-0 o para igualar el marcador cuando iban 2-1, bueno, quizás la mala fortuna o la falta de eficacia, de precisión en los delanteros hizo que esto no sucediera también se te vio en el último gol de River del juvenil que bueno, el error justamente viene por el cansancio producido ¿de aquí a lo que viene? ¿qué es lo que esperan? No, sabemos que bueno, desde el primer partido hasta el tercero que fue el de River en todo fuimos mejorando, sabemos que tenemos que mantener la idea seguir tratando de jugar con la pelota al piso y seguir creando la situación de gol en algún momento se nos va a abrir el arco, no nada más al delantero porque creo que ayer tuvimos hasta los defensores y los volantes tuvimos chance de gol y no lo pudimos hacer entonces creo que más que nada es tratar de convertir esos goles y seguir mejorando en el juego como te decía, el partido de verano también habíamos jugado mejor que verano y terminamos perdiendo entonces a veces el fútbol no premia al que mejor juega sino al que es más eficaz así que ojalá que podamos mejorar en eso Coincido plenamente en lo que decís porque bueno, estos tres partidos han mostrado un buen rendimiento ahora pasando a vos en lo personal, ¿cómo se dio tu llegada a San Martín y cómo encontraste a la institución en tu llegada? Bien, bien, la verdad que es un club que está muy ordenado que tanto los que llegamos como los que estaban nos estamos complementando bien tenemos un grupo lindo que eso también hace que por ahí uno se sienta cómodo y que después del rendimiento sea bueno uno tiene la idea de tratar de jugar bien el fútbol como lo quiere Pipo y lo pides del entrenamiento y creo que eso es bueno para cuando el equipo está muy unido dentro del vestuario saber que por más que los resultados no se den, seguir manteniendo la idea ¿Y la otra era cómo se dio tu llegada al club? ¿Fue por una búsqueda de continuidad quizás? Sí, 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 justo creo que fue la última fecha ya el campeonato pasado me llamó Pipo que me conocía de Argentina me ha detenido dos veces en Argentina así que me comentó lo que querían hacer y me gustó la idea de tener continuidad y también de poder pertenecer a un plantel donde le iba a tratar de jugar bien al fútbol y de ser protagonista ya sea del campeonato o de estar tratando de meterse a alguna copa Hola Gonzalo, Agustín Zabaleta te saluda, un gusto poder charlar con vos quería retroceder un par de años atrás y quería comentarte sobre el torneo que ganaron con Argentinos Juniors un club que hacía mucho, no conseguía un título ¿Qué fue para vos estar ahí? Fue algo, yo bueno Porque vos te iniciaste ahí, disculpame Claro, sí, 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 además en ese equipo muchos somos amigos no habíamos tanto Caruso, Orti, Overman, muchos de los que estamos habíamos hecho de inferiores no juntos porque ha habido un año de diferencia pero nos conocíamos desde chicos y haber logrado ese campeonato con amigos adentro fue algo lindo y también la gente que nos conocía desde chicos que iba a vernos de inferiores también lo he vivido así, así que fue algo muy lindo después de tantos años y el club que te dio la posibilidad de ser jugador de fútbol, de esta alegría Y también, hablando también del bicho vos fuiste cuando debutaste en el 2004 Argentinos Juniors ascendió a primera a través de una promoción ¿Tuviste la suerte de ser parte de ese equipo que consiguió el ascenso? Estuve en el primer semestre de ese ascenso Yo cuando ascendemos me habían bajado y después me voy a Godoy Cruz al año siguiente Quizás ahora una cuenta pendiente tuya en lo personal nunca jugaste en el fútbol exterior siempre lo hiciste, te desempeñaste aquí en clubes de Argentina quizás eso es una cuenta pendiente que tenés Sí, sí, no sé si ya con la cantidad de años que tengo se da en algún momento pero creo que por ahí si en algún momento se da no hace falta que sea Europa sino que pueda ser algún país académico Volviendo también un poquito más a estos últimos años También tuviste la suerte de ser parte del plantel campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo Un gusto que pocos jugadores se pueden dar porque es una competencia muy difícil ¿Cómo fue? ¿Qué sentimientos se te encontraron cuando ganaste dicha competencia? La verdad que bueno, ese también es uno de los logros más importantes porque San Lorenzo no había salido nunca campeón en la historia de Libertadores y vuelvo a decir lo mismo de antes Salí campeón también con amigos porque volví a salir campeón con Orti y bueno, Pichy que ya lo conocí hace mucho tiempo o Torrico La verdad que cuando se dan esas cosas no sé si es casualidad o qué pero salir campeón en un equipo donde hacía mucho tiempo o nunca había salido campeón de Libertadores y con amigos y bueno, en lo que significa San Lorenzo en el país, que es uno de los equipos más grandes de Argentina creo que es el logo más importante pero bueno, ojalá que en algún momento pueda ver San Lorenzo no como jugador sino con otras facetas ¿Te referís a aportar algo en dirigente o pertenecer a las inferiores? Sí, sí, como técnico, ayudante de campo o algo creo que es una buena relación con toda la gente que está en el club y la verdad que es a muchos amigos Ojalá se pueda dar entonces Ahora volviendo al presente hablamos de la institución San Juanina de San Martín si bien están lejos de la zona roja, de la zona de descensos tampoco se pueden relajar demasiado ¿Para qué está el equipo de Gorocito en este torneo? Yo creo que está para hacer grandes cosas sé que no tuvimos los resultados que queríamos pero sé que estamos mejorando estamos creciendo como equipo y estamos creciendo en juego sabemos que se vienen dos partidos también difíciles pero que para tratar de afianzar esa idea necesitamos resultados así que ojalá que lo podamos hacer y empezar a mirar más arriba La última Gonzalo, me dijiste dos partidos importantes que se vienen por el torneo son Racing en condición de visitante y luego Central en San Juan ¿Cómo van a plantear esos partidos? hasta el momento es una idea de juega clara la que está mostrando San Martín ¿Van a seguir de la misma manera? Seguro, seguro por más que nos desembaran los resultados el juego está siendo vistoso estamos teniendo opciones de gol creo que lo único que nos falta es hacer esos goles y seguir manteniendo esa idea eso es lo que nos va a llevar a hacer grandes cosas Muchísimas gracias Gonzalo Mucha suerte en lo que viene y ojalá algún día te podamos ver como vos decías recientemente como dirigente No, como usted mismo Por eso mismo, sí formando parte de la formación de los chicos Bueno, muchas gracias Hasta luego Hasta luego